En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores. Adora y adora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La fe nos introduce en una relación de confianza, que queda muy bien descrita con algunas comparaciones bíblicas. La alianza es una de ellas. Otra que no mencioné en la charla anterior, es la relación esponsal. Por eso dice también un salmo, La alegría que encuentra el esposo con su esposa, la encontrará tu Dios contigo. Son comparaciones que utiliza la Biblia. Pero estamos sobre todo examinando una, que es la relación de filiación. La relación que se da entre un hijo y su padre. Filiación viene de la palabra latina filius, que significa hijo. En nuestra charla anterior, hemos recordado algunos de los muchos pasajes que hablan de la relación absolutamente única entre Jesucristo y Dios su padre. Hasta el punto de poder decir, El que me ha visto a mí, ha visto a mi padre. Dice Jesús. En el centro de los afectos, los amores, las decisiones, de Cristo está su corazón. En el centro del corazón de Cristo está su oración. Y la oración de Cristo, esa joya preciosa de su alma, es lo que Él nos ha compartido, atendiendo con misericordia a una petición que le hicieron los discípulos. Dice que estaba Jesús orando con sus discípulos en cierta ocasión. Y cuando terminó la oración, ellos, conmovidos por lo que vieron en Él, le dicen, enséñanos a orar. Recordemos que según el evangelista San Lucas, el episodio de la transfiguración sucede cuando Cristo está orando. O sea que una enseñanza inicial que podemos tomar en este rato de reflexión es que la oración nos transfigura. Cuando los discípulos le dijeron a Cristo, enséñanos a orar, Él no estaba transfigurado en el mismo sentido de la escena esta de la transfiguración. No es que sus ropas estuvieran brillantes, blancas, como ningún batanero, dice una traducción, como ningún batanero puede dejarlas. Sus ropas no cambiaron de color. Su rostro no se volvió resplandeciente como el sol. Y sin embargo, algo especial vieron los discípulos. Según decía hermosamente un predicador, es que Cristo mismo se volvía oración. Veían a Cristo orando y veían una oración hecha hombre. Un hombre hecho oración. A la vista de semejante perfección, ellos descubrieron las limitaciones de su propia oración. Se sintieron cortos, se sintieron seguramente mediocres. Esta sensación es importante. sentirse corto frente a la oración de Cristo es descubrir cuánto nos falta por crecer en nuestra relación con el Padre. Es un acto de providencia divina que uno pueda llegar a esa conciencia de lo poco y mal que uno ha orado en esta tierra. Entonces ellos le dicen, enséñanos a orar y Cristo les da esa joya preciosa de su alma que se llama el Padre Nuestro. Muchos autores han escrito meditaciones sobre el Padre Nuestro. San Cipriano tal vez puede ser uno de los primeros en el siglo III. San Agustín tal vez a comienzos del siglo V. Tenemos el caso también de Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII. Tenemos a Santa Teresa en el siglo XVI. podemos decir que todos aquellos que han reflexionado a fondo sobre la oración han acudido al Padre Nuestro y por eso hay muchos y muy buenos comentarios sobre la oración del Señor a veces llamada oración dominical ese dominical quiere decir la oración propia del dominus propia del Señor la oración del Señor eso es lo que quiere decir oración dominical no hace referencia inmediatamente al domingo sino hace referencia al dominus al Señor como hay tantos y tan buenos comentarios sobre el Padre Nuestro nosotros no vamos a intentar aquí hacer uno más lo que vamos a intentar es detenernos en cuatro palabras o expresiones que están en el Padre Nuestro y que requieren me parece una explicación particular nuestro ángulo va a ser un poco más exegético que alegórico queremos acercarnos a estas palabras porque en mi propia experiencia ya de unos cuantos años en la vida religiosa unos cuantos años en el servicio de la palabra mi experiencia es que varias de estas expresiones se cambian de un modo irresponsable o se entienden de una manera quizás inadecuada las cuatro palabras sobre las que vamos a hablar son las que están en la pizarra cielo reino voluntad y perdón dice el comienzo de la oración Padre Nuestro que estás en el cielo dice la traducción usual en griego dice jo en tois uranois no tiene verbo jo en tois uranois quiere decir Padre Nuestro que en el cielo o en los cielos uranois está en plural se puede entender Padre Nuestro que estás en el cielo se puede decir Padre Nuestro del cielo el hecho es que la palabra cielo parece un poco incómoda a algunos autores por eso han surgido una serie de Padres Nuestros en los que se cambia la palabra cielo como mejorándole la oración a Jesucristo en mi época de juventud eso fue el siglo pasado se cantaba incluso en mi convento se cantaba una versión del Padre Nuestro con una música que no fue hecha para liturgia esa música se llama Los sonidos del silencio The sounds of silence y entonces lo que sonaba era algo como esto Padre Nuestro tú que estás en los que aman la verdad en los que aman la verdad el cielo desapareció Padre Nuestro que estás en los que aman la verdad en aquella época tenía bastante fuerza ese movimiento teológico llamado teología de la liberación y en general en la teología de la liberación se consideraba que hablar del cielo era peligroso cambio el adjetivo engañoso cambio el adjetivo ideológico es decir que hablar del cielo era como alejar a Dios de las realidades de la tierra por eso entonces se buscaban traducciones del Padre Nuestro traducciones entre comillas que en realidad eran cambios en el Padre Nuestro para acercar a Dios parece que no era suficiente que ya Dios hubiera enviado a su hijo tenemos ahora que acercar a Dios no quedó hecha completamente la tarea con que Cristo viniera a la tierra vamos a acercar a Dios entonces este es el Dios que está en los que ama la verdad dice esa versión y así surgieron otras versiones algunas de ellas hacían una un énfasis especial en las personas más desfavorecidas Padre Nuestro que estás por ejemplo en los pobres en los olvidados en los marginados creo que la intención de algunos de los que hacían esos cambios era buena probablemente pero la pregunta que uno se hace es si Cristo hubiera querido decir Padre Nuestro que estás en los que aman la verdad lo hubiera podido decir entonces ¿por qué no lo dijo? ¿por qué quedó a medio hacer el Padre Nuestro si es que toca mejorarlo ahora? por supuesto es un poco absurdo pensar que Cristo no sabía bien lo que quería decir entonces lo que pensamos es realmente debe ser que estamos entendiendo mal debe ser que hay algo que no estamos entendiendo en esa expresión porque si nosotros decimos que hablar de Dios en el cielo lo separa de nosotros probablemente es porque nosotros estamos entendiendo mal la idea del cielo observemos que para los paganos el lugar de residencia de los dioses era algo distante y muchas veces inaccesible así por ejemplo para los griegos los dioses habitaban en una montaña que se llamaba el Olimpo una montaña de muy difícil acceso de manera que decir que los dioses estaban en el Olimpo era presentarlos lejanos además esos dioses comían cosas extrañas y bebían cosas extrañas la comida de los dioses no era como nuestra comida la comida de ellos se llamaba ambrosía la bebida de ellos no era como nuestra bebida la bebida de ellos se llamaba néctar entonces ellos bebían lo que nosotros no bebemos comían lo que nosotros no comemos vivían donde nosotros no vivimos esos eran los dioses del Olimpo posiblemente aquellos que quieren cambiar el Padre nuestro muy en el fondo lo que tienen es una idea de los dioses paganos y como esos dioses paganos automáticamente están lejos de nosotros entonces toca acercarlos es posible que fuera eso pero es una norma muy importante en la interpretación bíblica que debemos pedirle a la Biblia misma que nos ayude a entender será que el cielo del que nos habla Jesús por ejemplo en el capítulo sexto de San Mateo donde está el Padre nuestro será que ese cielo es como el Olimpo de los griegos no se supone que viene Jesús para ser el Dios con nosotros y no se supone que su manera de tratarnos la familiaridad la mansedumbre la misericordia la ternura incluso son todas señales de un Dios infinitamente cercano que tiene como uno de sus nombres Emanuel Dios con nosotros los dioses de los paganos eran dioses ajenos a la historia humana eran dioses egoístas que debido a sus rencillas continuas llevaban a la guerra a la muerte o a un dolor sin límites a los humanos entre las muchas historias de los dioses griegos hay una que tiene mucho que ver con este tema es la historia de un humano llamado Prometeo Prometeo se dio cuenta que los dioses tenían algo que nosotros los humanos no tenemos ellos tenían el fuego el fuego logra muchas cosas según este mito de los griegos la historia de Prometeo es antiquísima antiquísima porque Prometeo es el que trae el fuego a los seres humanos Prometeo robó el fuego y lo trajo a los humanos entonces Prometeo fue castigado por su osadía y por su robo la manera como fue castigado es horrorosa fue amarrado a una piedra y un ave terrible con su pico le come sin cesar el hígado y no termina de comerlo nunca y por toda la eternidad Prometeo sufre la tortura el desgarramiento de sus entrañas porque se atrevió a buscar el fuego que idea de Dios hay ahí la idea de que los dioses son infinitamente egoístas infinitamente vengativos y por consiguiente ajenos a toda compasión de hecho las más brillantes mentes de ese mundo pagano no fueron mucho más lejos en materia de compasión así por ejemplo vemos que el Dios de Aristóteles o ese ser uno bello y verdadero de Platón el Dios de Platón o el Dios de Aristóteles son dioses ajenos a la historia humana el Dios de Aristóteles se supone que es puro pensamiento y se supone que lo único que quiere sabe y puede pensar es en lo perfecto y lo único perfecto es el mismo de manera que el Dios de Aristóteles solo piensa en sí mismo no tiene tiempo ni ganas de pensar en las bellaquerías en las miserias en las tristezas de estos mortales esa es la imagen que ellos tienen de Dios son dioses indiferentes con los que hay que estar en buenos términos solo por una razón para que no busquen venganza cuando el imperio romano empezaba a caer de modo cada vez más acelerado estamos hablando de comienzos del siglo quinto los romanos empezaron a difundir la idea de que el imperio estaba precipitándose a la ruina por culpa de los cristianos porque los cristianos cuanto más predicaban a ese Dios el Padre de Cristo más negaban los ídolos tradicionales del mundo romano entonces los romanos eran muy supersticiosos ellos consideraban que el cuidado de la ciudad de Roma de la ciudad como tal estaba a cargo de una diosa llamada Vesta escrito con B corta Vesta era la diosa tutelar la diosa que protegía Roma y había un fuego que tenía que estar siempre encendido en honor a esta diosa Vesta ese fuego era custodiado por unas mujeres que tenían una especie de oficio sacerdotal esas eran conocidas como las Vestales y durante su tiempo de servicio como sacerdotisas de Vesta estas mujeres no podían casarse tenían un voto estricto de continencia no podían casarse pero no era un voto permanente no era un voto perpetuo después de un tiempo ellas acababan su servicio y podían casarse como las demás mujeres romanas pero durante su servicio debían permanecer vírgenes y debían darle la honra a la diosa Vesta por medio de ese fuego que no debía apagarse por supuesto a medida que el cristianismo avanza esa clase de costumbres se ven no solamente como ridículas sino perniciosas entonces los romanos decían que los cristianos eran los culpables del desastre porque está cayendo porque se precipita la ruina Roma después de cerca de mil años de ser la capital del mundo ¿por qué? por los cristianos o sea que los dioses para los paganos los dioses eran seres distantes poderosos egoístas con los que simplemente hay que tratar de estar bien para que no le hagan daño a uno y por eso esos dioses se alimentaban de sacrificios y por eso había que ofrecerle sacrificios muy distintos sacrificios sacrificios de incienso sacrificios aromáticos sacrificios de animales en la época de los romanos no era frecuente que yo sepa sacrificios humanos pero sacrificios de animales sí entonces esos eran los dioses de ellos volvamos un momento a la historia de Prometeo Prometeo sale de abajo para buscar en el Olimpo el fuego de los dioses sale de abajo busca el fuego arriba roba el fuego huye furtivamente por supuesto es descubierto y es castigado compare esa historia con la Biblia en los griegos la iniciativa es del hombre que va y roba el fuego porque lo roba porque no se lo quieren dar y como fruto de su astucia logra el fuego fruto del esfuerzo fruto de la inteligencia de Prometeo se logra el fuego pero la Biblia es exactamente lo contrario es Dios el que sale a buscar al hombre y es Dios el que le anuncia al hombre te voy a dar de mi espíritu es Dios el que persevera no porque lo merezcáis dice Ezequiel sino por mi nombre profanado entre las naciones y dice el libro del Deuteronomio si Dios si Dios os ha elegido no es porque seáis el pueblo más numeroso contrario sois el más pequeño es por pura compasión o sea que la historia de Prometeo es exactamente exactamente el revés de la historia bíblica en el caso de Prometeo es el hombre el que sube en el caso de la Biblia es Dios el que viene por eso también el capítulo 63 del profeta Isaías dice ojalá rasgaras el cielo y bajaras ahí la conciencia de que es la bondad de Dios la compasión de Dios y el fuego viene de arriba pero viene como un don os daré de mi espíritu en Pentecostés bajan unas lenguas de fuego y el fuego es un regalo y es un regalo de amor en Prometeo el fuego es un robo de astucia en la Biblia es un regalo de amor la historia de Prometeo termina con un castigo eterno para infundir terror en la gente no te metas con los dioses no quieras ser como los dioses en cambio la historia bíblica es quiero que seas mi hijo quiero que seas mi templo quiero vivir en ti toda la historia bíblica es una historia de unión toda la religión pagana es una historia de distancia de conflicto y por eso de robo de astucia la relación con los dioses está marcada por la astucia la relación con el Dios vivo en la Biblia está marcada por la confianza por el amor como un niño en brazos de su madre espere Israel en el Señor no hay nada más distinto de Prometeo que un niño en brazos de su madre la dulzura la ternura del niño en brazos de la mamá la confianza Prometeo en cambio encadenado pegado a una roca por los siglos de los siglos mientras le comen el hígado es exactamente lo opuesto entonces uno llega a la conclusión estamos entendiendo mal lo del cielo cuál es la manera correcta entonces de entender lo del cielo está difícil parece que no está tan fácil precisamente por tanto paganismo que subsiste que pervive un poco subterráneamente aquella gente siente la necesidad de sacar vamos a sacar otro padre nuestro que acerque a Dios que acerque a Dios y Dios ya se acercó fíjate que cuando decimos vamos a acercar a Dios somos Prometeo tenemos que hablar de un Dios cercano hay que acercar a Dios como usted diga señor Prometeo eso es Prometeo hablando vamos a acercar a Dios vamos a traer el fuego de allá para acá no lo nuestro es vamos a agradecer que Dios se hizo cercano vamos a celebrar al Dios cercano Navidad por ejemplo bueno entonces uno se da cuenta que es una pésima idea eso de que vamos a acercar a Dios eso es una pésima idea si esa es una pésima idea ¿cuál sería una buena idea? ¿cómo podemos entender lo del cielo? hay que darse cuenta que el cielo es el ámbito de Dios en eso estamos de acuerdo no solo es el ámbito de Dios donde Dios vive sino es el ámbito donde Dios reina la tierra se la ha dado a los hombres el cielo pertenece al Señor nos damos cuenta también de otro detalle Salmo número 2 ¿por qué se amotinan las naciones si los pueblos planean un fracaso? se amotinan las naciones contra el Señor y contra su Mesías el que habita en el cielo sonríe el Señor se burla de ellos ese Salmo es muy importante porque hace el contraste entre el poder de los imperios de esta tierra que es un poder marcado por el egoísmo por la intriga por la violencia por la arrogancia y el poder de Dios el que habita en el cielo sonríe el Señor se burla de ellos luego les habla con ira los espanta con su cólera o sea que la idea básica por lo menos la idea primera que debemos tener clara es que el cielo nos habla de otra manera de ejercer el poder el mensaje del cielo es un mensaje profundamente liberador porque lo que está diciendo es por encima de lo que tú has visto como poderes hay otro poder y es ese otro poder el que finalmente marca la historia recordemos al profeta Daniel esas famosas visiones de Daniel recordemos como esas visiones nos presentan los distintos imperios cuál es la característica de los imperios la dureza la guerra pero al mismo tiempo la fragilidad las imágenes que se utilizan para hablar de los poderes de este mundo son hierro bronce piedra las imágenes para hablar de los imperios de esta tierra son fieras un leopardo un león con alas de águila y cabeza humana una maraña de cuernos diez cuernos de los cuales hubo que arrancar tres y surgió un cuerno pequeñito con unos ojos y una boca que pronuncia insolencias monstruos esos son los poderes de esta tierra pero por encima de los poderes de esta tierra Dios presenta como imagen de su poder al hijo del hombre o sea que esta tierra se vuelve infierno por el mal uso del poder y esta tierra vuelve a ser humana por la visita del cielo ese es el gran mensaje uno de los grandes mensajes del profeta Daniel se lo repito esta tierra se vuelve infierno porque no sabemos manejar el poder porque nos volvemos como dijo el filósofo lobos los unos para los otros el hombre es lobo para el hombre nos volvemos lobos los unos contra los otros nos despedazamos como decía San Pablo en la carta a los gálatas adentelladas nos despedazamos y eso se da uno cuenta hasta hoy no hay sino que escuchar a Kim Jong Un y a Donald Trump esos son los poderes de esta tierra los poderes de esta tierra son esos que te pego y te mato pues yo te mato primero esos son los poderes de esta tierra pues yo puedo matar más ay vamos a ver yo lo mato más a usted primero pero yo antes de matarlo lo torturo yo si que lo voy a torturar peor a usted en realidad los poderes de esta tierra vuelven a la tierra infierno como se nota tristemente en el ámbito del crimen por eso donde entran bandas criminales rápidamente el poder se vuelve demoníaco mire usted el caso de mi país la codicia de un criminal llamado Pablo Escobar conocido mundialmente uno de los mayores traficantes de droga de toda la historia de la humanidad tristemente un colombiano Pablo Escobar en un momento dado manejaba más de la mitad de toda la droga que llegaba a los Estados Unidos de América pero él quería más como tenía competencia con otros carteles otros dicen carteles aquí pronuncian carteles como tenía competencia con otros carteles de la droga entonces Pablo Escobar quiere él solo ya tenía dinero para vivir él sus hijos sus nietos y sus bisnietos sin trabajar un día más es absurdo el dinero que llegó a acumular Pablo Escobar barriles llenos de billetes de 100 dólares una cantidad absurda ridícula pero quería más ya no le interesaba el dinero le interesaba la satisfacción la caricia de su ego soy el único soy el que todo puede entonces empezó a pelear con otros traficantes de droga en Colombia y para demostrarles que él era el que mandaba entonces ya no solo atacaba al gobierno colombiano que por supuesto lo perseguía sino que atacaba a los otros carteles especialmente un cartel de la ciudad de Cali Pablo Escobar tenía su centro de operaciones y mayor número de amigos en Medellín el poder se vuelve así se vuelve diabólico y donde está lo diabólico en que este hombre necesitaba mandar un mensaje muy claro a los otros carteles no se metan conmigo como hacía eso matando gente pero muy pronto ya no se limitaban a matar sino que cada vez era causar más dolor torturar una persona hasta enloquecerla de dolor durante horas durante días y después matarla y dejar y dejar ese cadáver desecho para decirle al otro mira yo puedo más que tú y el otro entonces a torturar a estos esas son las guerras de la mafia en Italia en Chicago en Colombia ahora en México entonces recientemente encontraron a la entrada de una ciudad en México no se si fue Acapulco o Cancún una de estas ciudades turísticas seis cadáveres torturados y colgados ahí para que los viera todo el mundo eso es lo propio del demonio porque de lo que se trata es de demostrar yo te puedo hacer mucho daño a ti yo te puedo destrozar a ti pues yo te destrozo peor entonces empiezan a despedazarse entre ellos y el único que se goza en eso es Satanás entonces esta tierra se vuelve infierno eso es lo que muestra el profeta Daniel los poderes idolatrados hacen de la tierra infierno y es el cielo el que humaniza la tierra es el cielo el que humaniza la tierra por eso el que representa el reinado de Dios es el hijo del hombre porque solo el cielo humaniza la tierra entonces si lo único que nosotros tuviéramos oígame esta frase si lo único que nosotros tuviéramos fueran los poderes de esta tierra que miseria de existencia la nuestra si no hubiera ningún poder por encima de los poderes de esta tierra estaríamos sujetos a los tiranos de turno estaríamos sujetos a los imperios de turno estaríamos sujetos a los sádicos de turno cada poder idolatrado sea Colombia Venezuela Nicaragua Haití Dominicana cada poder que se convierte en ídolo automáticamente se convierte en homicida solo el cielo humaniza la tierra entonces el cielo que es el cielo es la proclamación de una soberanía por encima de los imperios de esta tierra entonces cuando tu quitas el cielo lo que estas diciendo es que la historia humana es solamente un juego de poderes terrenales y no hay noticia mas triste que esa que lo único que haya en esta vida sean los poderes de esta tierra el año que viene si Dios permite tendremos elecciones en mi país ustedes vieran el grado de decepción de tristeza de indignación de la inmensa mayoría de los colombianos y la frase que más oye uno es no hay a quien no hay con quien porque todos son iguales se visten de derecha se visten de izquierda se visten de socialismo se visten de centro derecha se visten de la arriba abajo de la abajo arriba pongale el nombre que quiera todos iguales egoístas tramposos mentirosos calumniadores en que se han vuelto las campañas de la llamada democracia lo vimos no hace mucho hace un año lo estábamos viendo en los Estados Unidos de América que se vuelven las campañas ver como saco las porquerías del otro a la luz que usted hizo esto pero usted hizo esto otro pero usted apesta pero usted está podrido esas son las campañas antesala de lo que vendrá después y lo que viene después que es a ver como yo logro que tu administración que tu gobierno sea pésimo para ver si me monto yo después entonces ahora la campaña electoral en un país como Estados Unidos la campaña electoral ya no termina nunca porque en este momento están en campaña pero en que consiste la campaña en este instante la campaña en este instante consiste en destruir todo lo que haga este gobierno para que para poder montarse después pero luego se suben esos suponiendo que ganen los del otro partido los demócratas se suben los demócratas y que sigue todo el mundo tratando de destruir lo que hagan los demócratas para ver si volvemos a subir los republicanos que toda la vida humana sea eso que toda la historia sea simplemente ese asqueroso ping pong de primero golpea este luego golpea el otro luego golpea el otro que esa sea toda la historia la Biblia dice un momento un momento un momento por encima de los idólatras que se vuelven homicidas todos 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 ya se trate de la junta aquella terrible en Argentina la junta de militares ya se trate de un Pinochet todos son homicidas mire lo que está saliendo a luz bueno ya se sabía ya había noticias sobre eso como se mantuvieron en el poder algunos de la junta esta en Argentina en los años 70's 80's 70's me parece que es como se mantuvieron en el poder tenían que hacer desaparecer físicamente a la oposición entonces venían los vuelos de la muerte meten a los enemigos del régimen en un avión van por el océano los amarran con cadenas o cosas así y los botan vivos a que se maten y se hundan en el océano todos son iguales todos de derecha de izquierda de lo que sea entonces viene la pregunta ¿y la historia humana que es? ¿un ping pong entre eso? ahora salimos del capitalismo salvaje y entramos en el socialismo dictatorial y luego salimos del socialismo y vamos para la anarquía o para que vamos o para donde vamos ¿que es afirmar el cielo? afirmar el cielo es afirmar que la historia es más que eso la proclamación de que Dios está en el cielo no es una proclamación de distancia sino una proclamación de soberanía es una proclamación de que ningún poder está por encima de él y que él es el único que rescata de los homicidios de las torturas de los abusos propios de todo poder cuando se idolatra ese es el mensaje por eso es terrible es una profanación quitarle el cielo al Padre Nuestro porque si tú le quitas el cielo al Padre Nuestro lo que estás diciendo es que la historia humana es simplemente un juego de poderes en esta tierra y que no tenemos más que eso hay algunos que reniegan mucho de la democracia que la democracia que es un asco la democracia que los desastres de la democracia no es solo la democracia devuélvete a la época de las monarquías ¿qué había ahí? ¿qué intrigas? claro el que era amigo del rey le iba muy bien y el que era enemigo lo que hemos dicho desaparecido metido en una cárcel su voz no se escucha los regímenes monárquicos suelen inducir a la adulación al engaño así como un régimen democrático tiene sus enfermedades y se pudre así un régimen monárquico tiene sus enfermedades lea usted la historia de los grandes poderosos y piense si a ellos les interesaba algo la gente entonces es muy importante padre nuestro del cielo apenas decimos que él es el del cielo estamos diciendo su victoria es perfecta su soberanía es total y no tendrán la última palabra los imperios de esta tierra eso es lo que estamos diciendo por eso es precioso es el padre nuestro que hermoso nuestro padre nuestro el del cielo cuya soberanía no tiene ocaso cuyo poder está por encima de todo poder ese es nuestro padre fíjate que al hablar del cielo se enfatiza un poder pero un poder que está más allá de estos poderes que son homicidas por eso no es un poder para oprimir es un poder para rescatar de los que oprimen no es un poder para destruir es un poder para reconstruir al hombre destrozado por la multitud de los pecados padre nuestro del cielo si esa expresión del cielo habla sobre todo de ese poder y de esa soberanía magna soberanía divina hay una cosa que hay que tener presente que ese que tiene tal soberanía y que está por encima de todos es a la vez padre entonces fíjate es padre y es poderoso porque es padre cuida ama restaura levanta se compadece porque es poderoso ningún otro poder podrá frenarlo ningún otro suya es la victoria suyo es el imperio entonces en esa sola expresión padre nuestro del cielo se unifican la ternura la bondad la misericordia por un lado la soberanía la majestad del poder por otro lado simplifiquemos poder y bondad mientras que en esta tierra suelen ser opuestos casi diríamos incompatibles el poder y la bondad hasta el punto de que cuando hay mucho poder parece que la bondad se pierde y los que tienen mucha bondad parece que no tienen poder este Dios nuestro al que Cristo nos enseña que debemos hablarle es a la vez poder y bondad poder y bondad a la vez que hermoso poder y bondad a la vez es muy importante proclamar el cielo y es muy importante sobre todo saber que ese cielo donde es perfecta la bondad del que nos ha nos ha amado tanto ese cielo es nuestra casa o sea que nosotros al decir Padre Nuestro del cielo ya estamos saludando nuestra casa como el hijo pródigo cuando en la distancia volvió a ver la casa al decir Padre Nuestro del cielo ya estamos saludando nuestra casa me voy a prepararos un lugar dice Jesús al decir Padre Nuestro del cielo ya estamos saludando la que será nuestra casa en mi convento tienen desde hace años la costumbre de poner el nombre de las personas ahí en la puerta entonces hay una puertecita que tiene mi nombre en el convento de Santo Domingo en Bogotá hay una puertecita que tiene ahí mi nombre tiene algo de bonito eso y es que le hace sentir a uno hay un espacio para ti pero realmente la que importa es la otra la mansión eterna y lo importante es que en el libro de la vida esté mi nombre y que haya por allá una puertecita que diga aquí está tu casa cada vez que oramos con el Padre Nuestro estamos saludando esa morada y sabiendo que sólo la bondad y el poder de Dios nos pueden llevar hasta allá que estas reflexiones amadas hermanas nos lleven a descubrir esa hermosura a saborearla a vivirla y cada vez que digamos Padre Nuestro que estás en el cielo que sintamos como nos abraza ese amor como nos levanta ese poder y como arde en nosotros una esperanza mejor Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los hijos de los siglos Amén